Buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Este mes os traigo otra cajita, en este caso aquí la podéis ver, es la cajita de la Disfrutabox. Bueno, tengo que decir que estaba en reparto desde el día 17 de diciembre, hoy es 30 y me la acaban de enviar ahora mismo. Sé que donde vivo es un sitio que está bastante alejado, pero no pueden estar más de 15 días para traerme la cajita. Bueno, pues vamos a comenzar abriéndola. Y vamos a ver lo que tiene. Disfrutabox, regálate y disfruta. La vida está llena de regalos hasta el punto que en sí misma es un regalo auténtico. Bueno, pues, bueno, aquí está todo lo que contrae. Vamos a ver. Aquí tenemos el primer paquetito. Vamos a ver leche pascual desnatada pro. Bueno, esta leche ya me vino en la de Gustavox, creo que fue del mes pasado o algo así. Bueno, pues aquí lo tenemos, leche desnatada. Voy a ponerlo así para que lo podáis ir viendo. Bueno, pues esta leche cuesta... No, aquí no te ponen los precios. Bueno. Bueno, es la única leche del mercado que te aporta un 50% más de proteínas que una leche normal. Es desnatada un litro. Aquí, eco natural. Estos son cereales cebada y centeno. Eco natural. Tómate la vida de la forma más natural con eco. Solo tienes que añadir dos cucharadas a un vaso de leche frío o caliente. Y empezarás a cuidarte con la mejor combinación de cereales y su delicioso sabor. Formato real, 75 gramos. Primero, primer paquetito. Vamos a ver este segundo, pobrecito como viene. De la marca Illy Isimo Café Tiramisu. Sí, esto también lo mandaron. Vamos a ver dónde estás aquí. Y recuerda, ese delicioso sabor del nuevo Illy Isimo Tiramisu, su cómodo formato, te permite tomarlo frío en cualquier lugar. Y siempre vas a tomarlo caliente. Bueno, formato real, protea de 250 gramos. Nada más, nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, es que esto de grabar y abrirlo con una mano es un poco complicado, ¿eh? Perdonad por el ruido. Bueno, Nutella Be Ready, 50 céntimos de descuento. Y aquí su paquetito. ¡Mmm, qué buena pinta tiene! Deliciosa Nutella, recubierta con una fina y crujiente galleta, 8 unidades. Bueno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nutella te presenta los buenos días más crujientes. Descubre Nutella Be Ready, una deliciosa y crujiente galleta rellena de la cremosa e inigualable Nutella. Trocitos de galleta envuelta individualmente, ready para disfrutar donde quieras. Formato real, paquete de 8 unidades. Bueno, y aquí tenemos Milka, Natillas, Creme. Para 15 raciones. En 8 minutos, listo. Bueno, las Natillas Milka. ¿Todavía no has probado? ¿No las has probado? El sabor de un más tierno chocolate Milka con toda la cremosidad de las Natillas. Será el postre perfecto para tus comidas. Fácil y rápido de hacer, con un resultado espectacular y cremoso. Además de un sabor que disfrutarán hasta los más mayores de la casa. Formato real, paquete para 15 raciones. Vamos a ver este paquetito. Café tiramisú preparado para el invierno. Bueno, vamos a ver qué más cositas hay por aquí. La Iol, cosmética natural serum antimanchas. Despigmentante natural. Aceite de oliva virgen extra, ecológico, vitamina E. Bueno, esto no sé exactamente qué es lo que es. Vamos a verlo. Los laboratorios La Iol están situados en el corazón de la Sierra del Segura, en la provincia de Jaén. Su filosofía está basada en la creación de productos con los mejores ingredientes de importancia naturales. Bueno, pone que sirve para prevenir y tratar y actúa tanto en manchas profundas como superficiales. Se recomiendo utilizárselo por la noche, ya que contiene ingredientes que son fotosensibles. Formato real, bueno, pues un frasco de 30 mililitros. Y por último, vamos a ver, que no se nos caiga, que esto no sé lo que será. Ya no hay nada más. Vamos a meter todos los paquetitos vacíos. Vamos. ¿Cómo viene, pobrecita? Flan Milka. Cuatro raciones. Pues más, esta también nos vino en otra de Gustavox. Bueno, Flan Milka, con más de 60 años de historia, Royale es experto en crear momentos dulces para compartir. Prueba ahora el nuevo Flan Milka de Royale. Tu flan de toda la vida, ahora más delicioso que nunca. No te podrás resistir. Formato real, paquete de cuatro raciones. Vamos a ver. Paladín a la taza. Un minuto al microondas. Y te vienen dos. Bueno, pues dos. Vamos a ver, nos quedamos quietecitos. Vale. Y uno y dos. Paladín. Este también nos vino en otra de Gustavox. Vamos a ver. Nutella, Flan, leche, paladín a la taza. Si dispones de poco tiempo, pero te apetece de disfrutar del auténtico sabor del mejor chocolate a la taza, Paladín te lo pone fácil. Solo tienes que verter leche en una taza, calentarla en un minuto en el microondas, echas Paladín Removil y listo. Dos bolsitas de 100 gramos cada unidad. Formato real. Y luego, por último... Bueno. Esto, ¿qué es esto? Gana un fin de semana en San Sebastián. The Wood Cider of San Sebastián, 75 centilitros, hidro con zumo de fruto del busque. Bueno, pues vamos a ponerte aquí. Y vamos a leerlo. Lo último, último, último. Vamos a ver. The Wood Cider Wilburries es una bebida elaborada a partir de sidra estesanal y zumo natural de frutos del bosque. Un aroma y sabor totalmente natural que obtenemos directamente de nuestras manzanas. Bueno. Formato real, 75 centilitros. Bueno, pues esto es todo. Deciros que esta cajita vale 15,99. Si es la primera cajita, os sale por 9,99. Si encuentro alguna oferta mejor, os la pondré ahí abajo, en la cajita de información. Os pondré también mi referido, por si os queréis suscribir. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y como hoy es 30 de diciembre y no creo que suba más vídeos de momento, pues desearos a todos un feliz año y nos vemos en el próximo vídeo.